¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No. Ahí se van a escapar. No. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy volví para ver el episodio 66 de Kiwi de Toilet, que ya salió hace unos días, pero yo recién lo voy a ver ahora. Así que veámoslo juntos. Si te gusta que suba estos videos, acordate de dejarme un like y un comentario. ¿Dónde están? ¿Dónde están atacando? En el desierto están. Un helicóptero cámara. ¡Uy! Cayó, pobre. Tomá, a ese le tira rayitos azules. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Speakerman? ¿Con el Titán? ¿Qué pasó? ¿Lo derrotaron? Porque lo último que habíamos visto, el Titán Cámara, era el que había sido derrotado. Estaba todo roto. ¡No, mirá! ¡Se volvieron locos! ¡A los cuchillazos! O los secuestraron, será. Aquí están. Así que creo mal. La TV woman. La mujer. Televisión. Y también el Speakerman. Y la... La mujer también... Parlante. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Este! Este es el que apareció en el capítulo 63. ¿Qué es eso? ¡No! El científico. Ah, ahí también una mujer cámara. ¡Me refueron! ¡Pará! ¿Por qué se van? Ahí están. Los llevan. ¡Ah! Está... Che, hay mucho... Mucha gente. Ahí se van a escapar. ¡No! No, le cortó la cabeza al malvado. ¡No! ¡No llegó! ¡Pobrecito! Los teletransporta el Titán. Te ve. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Guau! Un capítulo con mucha información de repente. Así, tú, 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 tú. Aparecieron todos. Estaban atacando como un escondite que tenían los hombres cámara, los hombres parlantes, todos, ¿no? Y los Skibidys se ve que fueron con todo y se estaban defendiendo, pero al último se pudieron escapar. No sé. Me quedé como media a la expectativa y en espera del próximo capítulo ahora. ¿Qué le pasó al Titán parlante? ¿Estaba tirado ahí? ¿Lo secuestraron los Skibidys o qué? Porque lo último que habíamos sabido es que él había zafado del ataque de los Skibidys cuando se tiraron con todas las bombas, los kamikazes. Pero ahora en esa imagen estaba como tirado ahí, como que lo tenían los Skibidys y Toilet. Tal vez no saque de alguna de estas dudas el video analizándolo todo detalle por detalle de Jorge Isaac. Los titanes han sido derrotados. En el nuevo episodio 66 de Skibidys y Toilet vimos al inicio cómo se desarrollaba la gran guerra entre los Skibidys y los hombres cámara y parlantes con muchas explosiones y cohetes. En esta parte podemos observar cómo este gran cameraman es impactado por uno de los cohetes. Mientras que el otro gran cameraman bota las bazookas a un lado porque ya se le gastaron. Y de fondo hay un cameraman cubierto por un inodoro y justo en este instante pasa conduciendo el Speaker Man encima de un inodoro, que es el mismo que vimos al inicio del episodio 25. Y luego vemos llegar a un helicóptero de cámara mejorado con muchos lanzacohetes. Pero luego de disparar a varios Skibidys y Toilets pareciera que fue impactado por un cohete de algún enemigo. Al ver esto el Puff cameraman toma cartas en el asunto. Utiliza su fusil y dispara un rayo paralizador al Skibidys que tenía enfrente. Y luego su compañero de cámara que estaba junto a él termina de matar al Skibidys con esta arma que dispara unas lanzas. Similares a lo que utiliza la Camera Woman. Detrás vemos a varias naves de cámara médico seguramente esperando que la guerra se calme un poco para aterrizar y ayudar a reparar a los soldados caídos. Y fue en este momento en que el Puff cameraman recibió un mensaje en su tablet. Pero si pausamos justo en este instante podemos ver que la pantalla está de color verde. Y se logra ver el rostro de TheFuckBum. El creador de esta serie es el misterioso agente secreto que suele aparecer de fondo en estos videos. De alguna forma ha logrado interferir con la señal o con la imagen para mostrar su cara aquí. Y luego cuando se estabilizó la imagen pudimos observar a los titanes parlante y cámara derrotados. Y detrás de ellos sonriendo malvadamente el Skibidys científico y el G-Toilet. Lo cual nos confirma que el G-Toilet del episodio anterior sí era uno falso. Pues aquí está el verdadero completamente vivo a salvo y sonriendo porque funcionó su plan. Está vivo y sonriendo, claro. Pudimos observar que en el suelo está el titán parlante noqueado. A pesar de que al final del episodio anterior habíamos visto que tuvo heridas pero no tan graves. Tal vez fueron lo suficientemente dolorosas como para dejarlo inconsciente. Es decir, luego de que se levantó tal vez trató de acercarse al titán cámara y no pudo más y cayó al suelo. Además, recordemos que el titán cámara se estaba muriendo pues estaba muy dañado. Incluso en esta imagen podemos ver como rayos eléctricos salen del reactor de su pecho. Dándonos a entender que está gravemente herido. Y todo indicaría que tanto el Skibidys científico como el G-Toilet le ordenaron al Puff cameraman del episodio 65. Que tomara esta foto y se la enviara a sus compañeros. Ya que era el único cameraman que se encontraba por allí con vida. El cameraman que nos envía este mensaje es el cameraman que más tiempo ha sobrevivido en toda la serie. Pues apareció desde el episodio número 3 y seguía vivo hasta el 65 en que fue el Puff cameraman. Y por lo que entendemos los Skibidys científicos G-Toilet le perdonaron la vida para que enviara este mensaje. Así que se podría decir que hasta el episodio 66 sigue vivo. Si quieres saber la historia completa de ese cameraman también te la dejaré aquí arriba recomendado. Además en la tablet aparece el mensaje de Skibidyskibidyskibidi. Dándonos a entender que le obligaron a escribir esto. Otro dato curioso es que en esta tablet dice cameraman 1056. Lo que podría ser el número de identificación del Puff cameraman de este episodio. A diferencia a como vimos en el episodio 56 En el que ese pof cameraman tenía una tablet que decía el número 1247 Al ver esta noticia el pof cameraman no aguantó Y soltó la tablet contra el suelo Su compañero al ver también esta noticia no podía creerlo Se levantó, tiraron sus armas al piso Y se enfurecieron tanto que sus cámaras empezaban a vibrar Estaban tan enojados que prefirieron ir a luchar contra los skippers El pof agarró con sus manos un skibri y empezó a darle puñetazos Y de repente un extraño sujeto se paró a un lado suyo Y le ofreció un cuchillo el cual agarró sin pensarlo dos veces Y le clavó en la cabeza al skibri toilet Puede que el pof cameraman haya pensado que un compañero cameraman suyo le dio este cuchillo O tal vez algún speakerman Pero como estaba tan concentrado en matar al skibri No lo pensó dos veces y simplemente agarró el cuchillo Sin embargo, este misterioso sujeto se trata de nada más y nada menos Que de Duffel Bomb ¿En serio? ¿Pero cómo se da cuenta? Si no se le ve la cara En el momento podemos observar que este sujeto tiene un cinturón con una hebilla color plateada Y sus mangas son de color blanco y guantes negros Si recordamos, todos los cameraman o la gran mayoría utilizan una especie de chaleco por dentro Lo que hace que cubra su cintura y por esto no se logra ver el cinturón de los hombres cámara Y tal vez podrían pensar que se trata del speakerman de cuchillos Sin embargo, no puede ser él ya que tiene camisa de color rojo Y aquí pudimos ver mangas de color blanco Así que lo único que coincide con este traje sería el mismísimo Duffel Bomb ¿Verdad cómo pudimos verlo al final del episodio 64? Coincide con la ropa de Duffel Se lograba ver claramente la hebilla de su cinturón Los guantes negros, camisa blanca y lo demás Así que sí, es él Que de alguna forma se teletransportó hasta este lugar de la batalla Para regalarle este cuchillo al Puff Camera Man Esta es la segunda vez que le regala algo a un Puff Camera Man Pues recordemos, en el episodio 62 Le regaló unos cascos audífonos al Puff Camera Man De ese entonces, que luego murió Con esto podemos ver cómo el Duffel Bomb suele ayudar al ejército de los hombres cámara Pero no hace mayor cosa como para que ganen la guerra Quizás en realidad no está ayudando a los Camera Man a ayudar la guerra Sino que les da herramientas para que sea más violenta esta batalla No, en serio Para que vivan el tiempo suficiente para poder grabar mejor estos videos Ya que recordemos, Duffel es quien sube todos estos videos a su canal de YouTube Así que quizás le entregó este cuchillo para que pudiera grabar claramente Cómo se la clava a un Skibri Toilet Ya que si en verdad quisiera ayudar a los Camera Man Con su poder de teletransportación los llevaría a distintos lugares E incluso da la impresión que Duffel Bomb tiene cierta inmunidad a los ataques o explosiones Porque siempre suele estar muy cerca de la batalla y nunca es lastimado Así que más que ser un ayudante Es alguien que solo está encendiendo más el fuego de esta guerra Luego de esto el Puff Camera Man sigue avanzando Y logra ver cómo hay hombres cámaras Dándole puñetazos a Skibris Bueno, no se sabe Y varios Skibri Toiles muertos en el suelo Y delante suyo hay hombres parlantes que también están luchando Un desastre Justo a un lado aparece un Skibri gigante Que tiene unas gafas de sol que están rotas Por lo cual las traía para protegerse del poder de los televisores Pero en la batalla ya se le rompieron Y de repente es atacado por la Speaker Woman Que empieza a clavarle cuchillos en su cabeza Aunque como son muy pequeños Tiene que cuchillarlo varias veces para hacerle daño Así que también llega el Speaker Man de cuchillos A ayudarle a la Woman a cuchillar a este Skibri Por lo cual el Puff Camera Man al ver que ya está solucionado ese tema Continúa avanzando Y logra ver como un Speaker Man está acabando de derrotar a un Skibri en el suelo Pero justo en el cielo aparece un Skibri helicóptero Y recibe un disparo en el ojo Esto se trata de un arpón que acaba de disparar La Camera Woman Continúa disparando a los Skibris que están en el aire Pero también a los que están en el suelo Y con su mano izquierda hace el gesto de like al Puff Camera Man Dándole a entender que ella puede encargarse de esta situación sin problema Y luego observamos como todos los Skibri Toiles Tienen un arpón clavado en la cabeza Luego de esto el hombre parlante que iba delante de él También estaba avanzando Pero cayó al suelo Debido a que recibió un disparo de un Skibri araña Y de repente un Skibri ladrón Vino atacando a su compañero Skibri por alguna razón Eso no lo entendí Y esto era debido a que estaba siendo controlado Por la cabeza parásito de la TV Woman Y eso sí Ah, era por eso Como se han reunido las tres chicas superpoderosas Cuando vi esta parte también noté algo raro Y es que en el hangar que está detrás de ellas Hay una especie de letrero o pantalla gigante Y recordemos que Dafu Boom siempre suele ocultar mensajes ocultos en este tipo de pantallas En este momento está de color negro Por lo cual podría significar que en algún momento cambiará y mostrará un texto o mensaje Así que debemos de retroceder en el episodio Para ver en qué momento aparece algún mensaje oculto Y apareció justo en este momento en el que el Puff Camera Man disparaba con su rayo paralizador Se logró ver que en esa pantalla había algo escrito Pero debido a que había mucho humo y que estaba muy lejos No se logra entender con exactitud Qué es lo que dice ahí Aunque me pareciera que hay una especie de una H, O, una L y algo más Pareciera que Dafu Boom trató de escondernos un mensaje aquí Pero está demasiado lejos como para entender realmente Demasiado borroso Pero bueno, luego de esto El Puff Camera Man ayuda a levantarse del suelo al Speaker Man Y esto se trata de una referencia a lo que ocurrió en el episodio 24 de Skibber y Toilet Cuando el Puff Camera Man estaba caído en el suelo Y en ese entonces fue este Speaker Man quien le dio la mano para levantarse Es decir, acaba de ocurrir lo mismo pero al revés Y justo después aterriza junto a él el Speaker Man de cuchillos Pero aún no estaban a salvo Pues apareció un Skibber y Zanko Que estaba a punto de atacarlo Y de repente el Skibber fue atacado por algo que se movía a muchísima velocidad Y se trataba de nada más y nada menos que del valiente Camera Man en su vehículo de Skibber y glitcheado La Speaker Woman le aplaudió y la Camera Woman le agradeció haciendo el gesto de doble like Pero por alguna razón la TV Woman tenía una cara muy seria Y pareciera no estar de acuerdo con él como si no le cayera del todo bien Tal vez no le gusta que él sea presumido Y luego de esto el Speaker Man de cuchillos y el valiente Camera Man chocan sus manos Y esto claramente se trata de otra referencia Pues es muy parecido al choque de manos que hicieron el Titán Cámara con el Titán Parlante en el episodio 59 Es como si estos dos personajes son los más fuertes de sus especies Pero en versión normal Es decir, entre todos los Speaker Man de tamaño normal Este es el más poderoso Al igual que el valiente Camera Man Pero lo que no esperaban era que lo peor acababa de llegar Pues de fondo se logró ver un gran homo negro Lo cual avisaba que un ser muy gigante acababa de teletransportarse hasta aquí ¿Será caso que al fin veremos el épico regreso del Titán Televisor? Ya que está la TV Woman ayudándonos podría venir con él Sin embargo empezaron a aparecer muchos Skibri y Tollens Y a ver explosiones por todos lados Por lo cual los hombres Camera y Speaker que estaban allí tuvieron que empezar a huir Y del humo se logró ver dos metales puntiagudos y en el centro algo rectangular Por lo cual cuando vi esto por primera vez creí que se trataba del Titán Televisor Pues él tiene unas cosas en las espaldas de esta forma y su cabeza es rectangular Pero luego se logró ver algo circular que era la cabeza del Skibri científico Apenas se dio cuenta que se trataba de él El Puff Camera Man volteó y logró ver como la TV Woman abrazaba a sus amigas para teletransportarlas y sacarlas allí De fondo se veía a hombres Camera escapando hacia este hangar Y aquí logramos ver a un hombre televisor que antes no estaba aquí Lo que significaría que acaba de teletransportarse para ayudarnos a escapar Pero le dijo al valiente Camera Man un mensaje oculto Que solo puede ser entendido si ponemos el video al revés Así que presten mucha atención a lo que escucharemos a continuación Así se entiende lo que dice Prácticamente este hombre televisor le dijo al valiente Camera Man Le dijo que se vaya Que él no necesita ser teletransportado y que se vaya él solo en su vehículo volador Pero no entiendo el por qué era necesario de decirle ese insulto Por alguna extraña razón pareciera que a los hombres televisores no les agrada mucho el valiente Camera Man Ya que este le insultó y la TV Woman le hacía un gesto de decepción Por lo cual el valiente Camera Man se va a él solo volando Y este hombre televisor agarra al Speaker Man de cuchillos para llevárselo de allí también El Puff Camera Man vio como varios hombres camera y parlantes se habían reunido en el hangar Dentro de un contenedor que estaba siendo agarrado por el gran hombre televisor Este es el mismo que tiene esas pantallas que suele sacar de su espalda Y les está diciendo que todos entren en este contenedor Ya que cuando él agarre esto se podrá teletransportar con todos ellos a otro lugar Así que el Puff Camera Man corre lo más rápido que puede para entrar junto a sus compañeros Y al darse la vuelta se da cuenta que aún queda un gran Camera Man por llegar Mientras detrás suyo están ocurriendo explosiones y matando a todos Pues el Skibre científico los está persiguiendo Y fue en este momento en que apareció el Skibre Toilet Motante con cuerpo de gran Camera Man Y le corto la cabeza Y es una de las nuevas creaciones del Skibre científico que vimos al final del episodio 62 Sí Junto a su hermano el Skibre Toilet Motante de cuerpo de gran Speaker Man Sin embargo su hermano murió en el episodio 63 Con lo cual él viene muy enojado a vengarse Agarra por la espalda a este pobre hombre cámara Y le corta su cabeza con la sierra circular de su mano Efe le echaba por este soldado caído que estuvo a punto de salvarse en el contenedor Pero no corrió lo suficientemente rápido El gran hombre televisor que estaba agarrando el contenedor Utilizó su poder de luz blanca Pero este Skibre se tapó los ojos con su sierra Y se puso un anteojo Y luego sacó unas gafas de sol de su bolsillo y se las puso Pero se fueron La voz del gran hombre televisor Pero lo pondremos al revés para tratar de entender lo que dijo Sí Presten mucha atención A ver Básicamente el gran hombre televisor acaba de insultar De la peor forma a este malvado Skibre Por haber matado a este gran hombre cámara Así son los televisores El Skibre solo se reía de esto Y nos vio como estábamos teletransportándonos Escapando de allí Llegamos a un extraño lugar Y apenas se abrieron las compuertas del contenedor Vimos a muchos hombres televisores Y el gran hombre televisor nos dijo un mensaje Que al revés decía lo siguiente A ver Si pausamos en esta parte Podemos ver debajo del brazo del gran hombre televisor Que de fondo en la pared dice el mensaje Containment Lockdown Que en español sería algo como bloqueo de contención Esto podría significar que se encuentran en un lugar Que está muy bien bloqueado Y que contiene a lo que sea que esté dentro Es decir en un lugar muy seguro Vemos que aquí ya se encuentran El Speakerman de cuchillos La Speakerwoman La TVwoman Y la Camerawoman Pero detrás de ellos Se encuentra un extraño televisor Que no se logra ver su cuerpo Mi teoría es que esta pantalla Es parte de este lugar Y ya entenderán por qué El Puff Cameraman alza su mirada Y logra ver a otros hombres televisores Resguardando el lugar Pero también se logra ver una luz Con algo que está ondeando Es como si del otro lado hubiera una especie De ventana o fuente de luz Y se logra ver la sombra De algo que está haciendo ondas Como si todo este lugar Estuviera moviéndose a gran velocidad O estuviera volando ¿Será que está volando? Un TVman científico Se acerca el Puff Cameraman A ver que dice Y le dice otro mensaje Que al revés Dice lo siguiente Básicamente nos dice Que no podemos revelar a nadie Sobre este lugar Ya que aún es confidencial Y si pasamos en esta parte Podemos ver que este científico Tiene una tarjeta Que dice D67 Con un dibujo de un televisor Pero esto está escrito al revés Lo que podría significar Que los hombres televisores Además de hablar al revés También escriben al revés O sea de forma invertida Por lo cual los hombres televisores Pueden escuchar, hablar, leer Y escribir al revés sin problema Tal vez este es el científico Hombre televisor Que su identificación Es la D67 Así como los Cameraman También tienen un código Y por último El Puff Cameraman Ve a su izquierda Como algo demasiado gigante Se mueve ¿Qué es eso? Y al acabar el episodio Se escucha una voz Muy alta Y misteriosa De lo que pareciera ser Un hombre televisor gigante Pues el mensaje Estaba al revés Esto sumado a Que el lugar en el que se encuentran Es algo que está en movimiento Y muy gigante Podría significar Que se encuentran Dentro del titán televisor Esto no es confirmado Sino que es mi teoría Ya que en este extraño lugar En el que están resguardados Tiene diferentes pistas Que nos conllevan a pensar esto Y tal vez El televisor extraño Que vimos aquí Se trata de algún televisor Que tiene el titán televisor Que le sirve para poder Ver dentro de él Y así poder hablar Con sus compañeros TV Man Que está protegido Pero es re gigante Es decir Tal vez La base secreta De los hombres televisores Es dentro del titán televisor Pensé que el otro Era el titán Que era más chiquitito Deciendo cargada Por el titán televisor Mientras está volando O algo por el estilo Aunque también existe La posibilidad De que junto a esta base Se encuentra el titán televisor Que todavía está siendo reparado Y esa luz que vimos Con una sombra Que está bombiendo Tal vez es debido al viento O alguna bandera O algo por el estilo Escríbeme aquí abajo En los comentarios ¿Qué opinas tú De todo esto? Y si ponemos El mensaje De la última voz Que escuchamos Al final del episodio Al revés Dirá lo siguiente ¿Eso dice? No lo sabemos con exactitud Pero pareciera que dijo Que todos los inodoros morirán Y esto sería exactamente igual A lo que dijo El titán televisor En el capítulo 41 No lo que confirmaría Que sí es el titán televisor El que está dando este mensaje ¿Estarán ahí adentro? Podemos decir Que el titán televisor Ha regresado ¿Adentro del titán? Bueno, buenísimo esto De poder saber Lo que dicen los televisores Yo no sabía Que había que escucharlo Al revés Lo que decían Creo que me lo han dicho En los comentarios Pero me olvidé Me había olvidado Dije No se entiende nada Vamos a ver Si vuelve a aparecer El titán televisión Entonces Seguramente Yo no sé si los televisores Son medios De ser malhumorados Así O si realmente Tienen algo en contra De el cameraman Que anda La navesita glitch Esa Bueno, espero que te haya Encantado ver este video Conmigo Y que me dejes un like Y un comentario Nos vemos Chau